VUELVEME EL GOZO, SEÑOR En los hijos de Dios, el gozo es tan necesario que en la Biblia se nos recomienda que estemos siempre gozosos. Cristo ha hecho tantas maravillas y tantas cosas buenas en la vida de sus hijos, que hay suficientes motivos para estar llenos de gozo. El enemigo ha trabajado de manera incansable para impedir que los hijos de Dios sean felices. Se ha encargado de acusar, molestar y afligir los escogidos de Dios, robándoles el gozo, produciendo tristeza y dolor. Pero podemos clamar con el alma, VUELVEME EL GOZO, SEÑOR Muchas veces las cosas malas que hacemos llenan nuestra vida de pesar, angustia, sentimos que perdimos el gozo. Pero si nos volvemos a Jesús con un corazón arrepentido, Él nos devolverá el gozo. David, cuando pecó, se afligió mucho, vino humillado ante Dios, quien era el único que tendría de él misericordia, y clamó desde lo profundo de su corazón arrepentido, diciendo, Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación, y un espíritu noble me sustente. Yo también, como David, quiero hacer una petición. Quiero estar cada día más cerca de Dios, que siempre me sienta feliz por estar en sus santos caminos. Y si llega la aflicción, clame, le pido, vuélveme el gozo, Señor. Migdalia Ayala